Ya ves, el día no amanece, o nada te voy a rechazar, date un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un cara a cantar, siempre canta. Tu voz, que al tango lo emociona, y siendo el punto y como a que nadie le canto. Tu voz, con duermes y fantasmas, respira con el asma, y el día no amando yo. Canta, que al tango lo emociona, todos tienen la pena que el mar en el ocantos. Canta, que por esta condenada, en la esquina de tu cuerpo, en su brazo no amando yo. Canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te estés moviendo, los golos en tu dolor. Canta, que por esta condenada, en la esquina de tu cuerpo, en su brazo te dejó. Canta, que por esta condenada, en la esquina de tu cuerpo, en su brazo no amando yo. Canta, que por esta condenada, en la esquina de tu cuerpo, en su brazo no amando yo. Canta, que por esta condenada, en la esquina de tu cuerpo, en la esquina de tu cuerpo, en su brazo no amando yo. Canta, que por esta condenada, en la esquina de tu cuerpo, en la esquina de tu cuerpo, en la esquina de tu cuerpo, en su brazo no amando yo. Canta, que por esta condenada, en la esquina de tu cuerpo, en su brazo no amando yo.